¡Glorioso San Fermín! Que sea el homenaje de nuestro amor filial, alegre es andar, al santo sin par, con notas de alegría, es de su patrón, escucha esta voz y danos bendición, al glorioso San Fermín. Y danos tu bendición, al glorioso San Fermín, cantamos allí. Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta, es la jota de tu Navarra, Fermín bendito, la que hoy te ensalta. Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Por la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. ¡Glorioso San Fermín! 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 Gracias.